¿Qué es mi cabello? 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 Para mí mi cabello significa lo que es Alex, lo que representa una mujer que se muestra como es, que es fuerte, que es extrovertida, entonces por eso lo llevo así y por eso siento que eso es lo que representa, que es Alex siendo Alex y mi cabello lo representa en todos sus sentidos. Gracias por ver el video.